El pasado 14 de noviembre se dio una maratón muy particular, la Maratón Educativa Mejores Espacios para Aprender y Crear. Ese día el presidente Santos visitó Villavicencio y varios ministros y viceministros estuvieron en 13 zonas diferentes del país, entregando oficialmente las 19 obras de infraestructura educativa. Es una gran apuesta que el gobierno está haciendo por ofrecer espacios más adecuados para que nuestros estudiantes tengan una educación cada vez mejor. Ese es nuestro tema de hoy, la importancia de la infraestructura en la educación. Bienvenidos, aquí comienza Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. Como les conté, hace unos días se entregaron las 19 obras de infraestructura educativa. Una de ellas es este hermoso mega colegio, diseñado y construido con todos los requerimientos estructurales y de dotación que hoy debe tener una institución educativa y que desde ya está beneficiando a más de 1.400 jóvenes. Les presento la moderna institución educativa jaimetriana, que hoy es una realidad gracias a una inversión de más de 10.300 millones de pesos para que los niños y jóvenes de esta zona de Villavicencio tengan un lugar adecuado y agradable para estudiar. Vamos a hablar con su rectora. Profe, ¿qué dicen los estudiantes y los docentes de estrenar colegio? Pues dicen que ha sido una experiencia muy bonita, están satisfechos, contentos, ha sido un crecer juntos porque ha sido novedoso para los profesores y para los niños. ¿Y la situación educativa? ¿Cómo era antes en este sector, antes de que construyeran este mega colegio? Pues era una situación difícil porque digamos aquí en el Camino Ganadero, Ciudad de la San Antonio, todo el perímetro pues solamente contaba con una institución y algunos colegios privados tenían convenio, pero muy difícil porque los niños debían desplazarse a otros colegios en el centro de Villavicencio, difícil para las familias y pues para la gente porque no tenían más donde ir a estudiar. Esto aquí era un potrerito. ¿Usted piensa que tener buenas instalaciones equivale a tener una buena educación? Pero por supuesto que las buenas instalaciones ayudan porque son ambientes de aprendizaje más apropiados donde los niños se sienten a gustos y los docentes se sienten agradados, frescos y ambientes muy propicios para el aprendizaje. Bueno, profe, yo sí tengo muchas ganas de ver los espacios de los muchachos. Pero por supuesto, vamos, aquí está la zona administrativa, la oficina, la enfermería, la psicología. Los salones de clases son los espacios en los que estudiantes y docentes pasan gran parte del tiempo. En promedio comparten en salones como este unas seis horas diarias, además de que para los estudiantes este también es un lugar de trabajo. Por eso es muy importante que la infraestructura sea la adecuada, que sea agradable y cómoda, que tenga una buena dotación, que invite a estudiar y enseñar. Esto permite que las clases se desarrollen de la mejor manera y que los estudiantes puedan estar más cerca de alcanzar sus sueños. Profa Leidy, ¿qué beneficios trae tener unas aulas como estas para dictar clase? Pues el primer beneficio es que tenemos espacios libres, abiertos, en el cual contamos con ventanales donde puede entrar el aire, contamos con buen espacio, con buena luz. O sea, nos permite que los muchachos estén frescos, estén trabajando casi que en armonía, viendo la naturaleza. Eso es importante. Me gusta lo que estás diciendo porque tengo entendido, digamos, que la luz, el clima sobre todo fue tenido en cuenta para la construcción de este mega colegio. ¿Se nota la diferencia? Pues en colegios anteriores en los que yo he trabajado, las aulas son pequeñas y aparte de eso son como muy encerradas. Casi no tienen ventanas. Y entonces los niños en la jornada de la tarde ellos se sofocaban, empezaban a quitar más calor y eso hacía que los niños les daba sueño. Entonces, eso es tipo 4, 5 de la tarde, 3, 2 de la tarde, los niños ya llegaban con sueño, con pereza y eso les hacía bajar el rendimiento académico. Bueno, Lady, cuéntame, ¿qué te parece este colegio? Pues me parece grande, amplio, pues chévere porque tiene, o sea, los salones son grandes, sí me siento así. ¿Y qué diferencia, por ejemplo, encuentras con el otro colegio en el que estudiabas? En el otro donde yo estudiaba era pequeño y acá como es grande y todo eso, y pues tiene canchas y el otro no. Bueno, y acá me parece más fácil de estudiar, como que más fácil de aprender. O sea que tú crees que de pronto vas a tener un mejor rendimiento en este colegio que en el pasado, ¿por qué? Pues no sé, porque en el otro no, como que no explicaban bien, no, o sea, no entendían nada. Ya pues acá, pues estoy entendiendo bien, voy bien. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta de este colegio? Las zonas verdes, las aulas, la claridad, la luz, el aire fresco que se agota. Son muchos los beneficios que han recibido los estudiantes de la región y sus familias con este nuevo megacolegio. Ahora, por ejemplo, muchos niños y jóvenes de este sector popular tienen cerca una institución educativa con las mejores instalaciones, lo que significa que pueden llegar a la escuela más fácilmente, y su familia puede ahorrar recursos económicos por no tener que invertir en transporte. Así que, además de recibir una educación de calidad, los estudiantes y sus familias pueden tener una mejor calidad de vida. Yadi, antes de que Paola empezara a estudiar en este colegio, ¿dónde estudiaba ella? Sí, Paolita estudiaba en un colegio que queda muy lejos de acá, muy retirado. Tocaba caminar, tocaba salir y caminar un trayecto más o menos de 15 minutos, 20 minutos, para poder coger la buseta para llegar al colegio. Bueno, ahí me estás hablando de tiempo, pero me imagino que también gastabas mucho dinero en que Paola fuera y volviera al colegio. Sí, aparte de la inseguridad, porque por donde toca caminar hasta el colegio donde ella estudiaba, es una parte muy sola, muy solitaria, muy peligrosa. Siempre tocaba acompañarla. Bueno, entonces me imagino que el alivio ha sido grande. Yo creo que para todos, los de la comunidad, porque bregábamos demasiado con los niños para llevarlos a estudiar. Es muy retirado los colegios que hay acá, siempre los papás, todos, quisieramos o no quisieramos, todos tocaba coger transporte, si no había transporte toca caminar trayectos muy largos. Bueno, ¿y qué piensas de que Paola tenga la posibilidad de estudiar en un colegio como este? No, para mí es muy bueno porque a mí me gusta, uno que es un colegio bastante grande, donde tienes bastantes zonas para ellos, para esparcimiento y tienen unas aulas bastante cómodas, bastante grandes, no están ahí como amontonaditos, como lo que hacían anteriormente los colegios acá, que son muy pequeños, los salones son muy pequeños para ellos. Paola, ¿qué te ha parecido, digamos, el hecho de que no te toque viajar tanto para llegar al colegio? Pues muy chévere y bueno porque no tengo que caminar tanto. ¿Y qué es lo que más te gusta de este colegio? Que es grande, amplio y puedo correr. ¿Pensaste alguna vez que ibas a estudiar en un megacolegio como este? Pues no, siempre era lo chiquitico, siempre era lo colegio chiquitico. Otro objetivo adicional del Ministerio de Educación con la construcción de estos megacolegios es que se conviertan en hitos urbanos que contribuyan al desarrollo arquitectónico de estas zonas. De hecho, varios de estos nuevos megacolegios han sido premiados en Bienales de Arquitectura por su diseño y por las posibilidades que ofrecen de sostenibilidad educativa. Doris, ¿qué beneficios te ha traído la construcción del megacolegio? Es un colegio que lo tiene todo, encierra todo. Este colegio es donde nosotros como padres, ¿qué más queremos para los hijos? Le digo yo a mis amigas de acá del barrio, que son muy pocas, pero les digo, ¿qué más quieres tú para el barrio? Profesores licenciados, donde hay una estructura amplia, bonita, donde los niños tienen como desplazarse, donde están preocupados por su seguridad. O sea, mi niño estuvo enfermo y para mí fue muy bonito que en el primer momento mi niño me habló de donde existió una enfermería, donde hubo un control, donde ¿qué más espera tú para tus hijos? Megacolegio es lo mejor. Bueno, hablemos de la construcción. ¿Te parece bonita? Sí, me gusta el diseño, me gustan las columnas, porque el diseño con esas columnas grandes nos hace ver como un colegio campestre. Y que no es como monótono, así como todas quedan las mismas paredes, sino los ladrillos los hacen ver más rústicos, como para que los niños se sientan libres, se sientan en su salsa, como se dice. Yo quiero que me hable de la construcción, ¿qué le parece? Es una obra muy moderna. Soy técnico en construcción y lo puedo decir a vos, una obra muy bien hecha, muy bien realizada. Arquitectónicamente es muy vistosa, muy para nuestro medio, para nuestro clima. Tiene espacios grandes, grandes ventanales. Es una obra muy bien diseñada. Una prueba del compromiso del Ministerio de Educación Nacional por ofrecer una educación de calidad con espacios adecuados es este megacolegio, donde la oferta educativa era insignificante. Con estos proyectos, el Ministerio de Educación Nacional está contribuyendo a cerrar las brechas de inequidad que existen en nuestro país. Un segundo hogar para aprender, crear y divertirse. Si lo piensas bien, el cuento de que la escuela es nuestra segunda casa es cierto. No solo porque allí pasas la mayor parte del día, sino porque además es en ese lugar donde aprendes buena parte de las cosas más importantes para tu vida y donde están tus amigos y te diviertes. Por eso te proponemos que la cuides, porque es tu segundo hogar. De pronto sientes que no es tu deber o que para eso hay otras personas o tal vez pienses que no es importante que el espacio en el que aprendes esté limpio y bien iluminado. Pero si de verdad quieres ir a estudiar a un sitio chévere donde te sientas a gusto y puedas crear y dejar volar la imaginación, donde aprender sea divertido, empieza a contribuir para cuidar ese espacio físico. Si ya existen actividades que velan por el cuidado de tu plantel educativo, vínculate a ellas y si no, ponte pilas y habla con tus compañeros y profesores para crear algún proyecto que haga que tu colegio sea un sitio agradable y digno para aprender. Por ejemplo, invita a tus amigos a no rayar ni dañar los pupitres y las sillas o invéntate alguna campaña para clasificar la basura. ¡Qué bueno que sintieras que llegar al colegio fuera como llegar a tu casa, un segundo hogar para aprender, para crear y para divertirse! La construcción, el mejoramiento y la modernización de la infraestructura educativa en Colombia es uno de los proyectos más importantes del Ministerio de Educación Nacional, pues para que la educación sea de calidad también se necesitan más y mejores espacios para aprender y crear ambientes dignos de aprendizaje. ¡Escuela Colombia! Desde 2010 se han realizado grandes inversiones, especialmente en el sector rural y en las zonas más afectadas por la ola invernal de ese año y del 2011. En total se han invertido 1.6 billones de pesos representados en la entrega de más de 4.800 sedes educativas y de 30 megacolegios en más de 700 municipios. Además de la construcción de megacolegios con recursos directos del Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación tiene otro mecanismo para poder mejorar la infraestructura y la dotación de las diferentes instituciones educativas del país. Es la Ley 21 de 1982. Ya que estamos acá en Villavicencio, me di a la tarea de buscar uno de los colegios que muy pronto será beneficiado con recursos previstos por esta ley y lo encontré. Es la institución educativa Catumare. Visitaremos su sede principal y hablaremos con el rector Pedro Luis García. Pedro Luis, hablemos de las características de la población escolar que atiende en esta institución. Catumare es un colegio que a este año 2013 posee aproximadamente 3.600 estudiantes. La mayoría de la población del colegio corresponde a niños de los estratos 1, 2, 3, muy poquitos y de población vulnerable. ¿Y qué clase de problemas de infraestructura presenta actualmente? En estos momentos la sede en la cual estamos ubicados alberga dos grados preescolar y alberga ocho grados de primaria y a la vez le da cobertura a nueve grados de bachillerato y dos de secundaria. Si observamos, eso es una cantidad inmensa. En una sede que tiene ocho aulas y que si las sumáramos en las dos jornadas serían el equivalente a 16. Y sin embargo vemos que tenemos más de 16 grupos en esta sede. Eso genera ya unos problemas de desgaste de la infraestructura porque el uso que le hacen los estudiantes a la infraestructura la deteriora. Cuando nosotros hacinamos estudiantes es porque hay demanda de estudiantes, la población demanda educación y ese problema de cobertura nosotros tratamos de brindárselo a la comunidad pero nos generamos un problema de hacinamiento. Yo quiero saber, ese hacinamiento del que me está hablando, ¿cómo afecta el rendimiento escolar? Cuando un niño da la vuelta y aquí al lado encuentra al otro y lo toca con su codo y luego el de atrás simplemente estira la mano y le da en la cabeza y si el que está aquí sentado a su vez mueve un poquito su cuerpo, toca el de adelante, esa dificultad por efecto de la reducción de espacios produce dificultades para las clases, desorden, disciplina y eso es muy notorio en el rendimiento académico. En este salón podemos comprobar la gran necesidad de invertir en infraestructura educativa. El hacinamiento genera que los procesos pedagógicos no tengan el impacto adecuado porque es difícil mantener a todos los estudiantes motivados y la incomodidad genera desinterés. Además, el trabajo del docente se hace mucho más complejo. Profe, aparte del calor que se está sintiendo aquí en Villavicencio dentro de esta aula, con tantos estudiantes, ¿qué otras dificultades de pronto se encuentra usted a la hora de trabajar? El aspecto de los más difíciles, el aspecto más difícil es el disciplinario. Tratar de uno como docente multiplicarse para un alumnado que pasa de los 45 es muy difícil y en un aula sí que es insuficiente por demás. Bueno, me imagino que ellos también se han quejado de la falta de espacio. Sí, muchos de ellos inclusive llegan a tener hasta roces por el espacio tan corto. Cuando vamos a trabajar en grupos, por ejemplo, es complicado el moverse, hacer sus mismos grupos. El calor que se siente diariamente es como una queja constante y por lo general piden trabajar afuera, 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 pero no en un salón, quieren como campos abiertos. ¿Por qué es importante para usted contar con espacios dignos, adecuados para todos estos estudiantes y también para los docentes? Definitivamente la salud educativa en general se vería muy beneficiada. Salud en el proceso cognitivo, salud en el proceso humano como tal, salud en el proceso físico que se llevan con ellos, incluyendo al profesorado. Eso es salud para el profesor también. Gracias a los recursos de la Ley 21, el Ministerio de Educación viene invirtiendo en solucionar problemas de infraestructura como el que vimos en esta institución educativa, que ahora tendrá una nueva sede campestre que beneficiará a todos sus estudiantes actuales y además permitirá a futuro que puedan abrir más grupos para nuevos estudiantes. Yo me antojé y quise visitarla con algunos estudiantes y docentes que esperan con ansias el próximo periodo lectivo para hacer el traslado definitivo. Y al llegar, descubrimos que es una construcción hermosa, a la que estoy seguro que cualquiera quisiera ir a estudiar. Si no, preguntémosles a los más beneficiados con esta infraestructura. Nati, yo quiero que me cuentes, ¿por qué te parece chévere venir a estudiar a esta sede? Me parece chévere, pues ya cada uno de nosotros va a tener más espacio en el colegio, es más grande la sede y cada uno puede liberarse más, salir más a caminar. Julio, ¿y crees que de esa manera, digamos, se va a aprender más? Si en la otra sede estamos asinados porque 45 estudiantes en un salón, no falta el que esté hablando, de que le pegue el calvazo o le haga alguna maldad a uno, cambia, acá hay instalaciones más amplias, entonces hay más espacio en cada salón, se sienta tranquilo de su puesto, puede concentrarse más, trabaja mejor y no está con el fastidio de que le estén molestando, le estén corriendo la silla, lo tropiezan, falta el que le pegue a uno en la sillita por debajo. Entonces tiene más tiempo para concentrarse en lo que va a hacer y por eso es mejor la educación, aprende uno más. Bueno muchachos, pues felicitaciones, se merecen estudiar donde están en este momento y pues espero que disfruten y que cuiden además el colegio, ¿no? Los más de 1.100 millones de pesos que costó la construcción de esta nueva sede fueron muy bien invertidos y los beneficios que le traerá a toda la comunidad de la institución educativa Catumare son evidentes. Este hace parte del esfuerzo que el Ministerio de Educación está haciendo para ofrecerle más y mejores espacios a todos los niños y jóvenes de las regiones más necesitadas de Colombia. La inversión de 1.6 billones de pesos en infraestructura educativa, un 30% más de lo invertido en los ocho años anteriores, ha beneficiado a más de un millón de niños y jóvenes de todo el país a través de espacios para el aprendizaje, la creación, la diversión y la recreación. Escuela Colombia Existe una norma técnica que establece los requisitos de diseño físico de las instalaciones escolares que tiene en cuenta las condiciones locales y regionales en las que se construye o reconstruye nueva infraestructura educativa. Varios de los nuevos colegios construidos han recibido importantes nominaciones y premios en Bienales de Arquitectura. Entre 2010 y 2011, Colombia enfrentó una emergencia invernal sin precedentes en la historia del país. Las lluvias desencadenaron consecuencias devastadoras sobre la población a lo largo y ancho de todo el territorio y el sector educativo se vio severamente afectado. Más de 550 mil niños y jóvenes tuvieron que suspender sus estudios porque sus colegios quedaron destruidos parcial o totalmente. Para responder a este gran reto, el Ministerio de Educación definió como prioritaria la formulación de proyectos de emergencia para responder al desastre, que incluyeran ayuda humanitaria y reparación y reconstrucción de la infraestructura educativa afectada, así como garantizar la continuidad de la prestación del servicio educativo. La comunidad indígena Emberachamí, que habita en el municipio de Marsella, en Rizaralda, fue una de las más afectadas por la ola invernal. 200 familias tuvieron que dejarlo todo para huir del desastre que provocaron las lluvias. Vamos a hablar con el gobernador de esta comunidad indígena para que nos cuente lo que significó abandonar sus tierras y tener que empezar desde cero. Gobernador, ¿cómo fue el desastre que los obligó a salir a ustedes de su tierra? El desastre fue porque hubo mucho deslizamiento en el sitio, o sea, en el territorio donde nosotros habitábamos, en la cual 47 familias. Bueno, ¿y qué significa para ustedes el hecho de haber tenido que abandonar sus tierras? Pues significa mucho, porque allí donde nosotros varios teníamos nuestros sitios sagrados, a la cual porque nosotros fuimos nacido en el mismo sector, a donde hubo el deslizamiento, esto para nosotros tiene un significado enorme, y el daño, por decir, cultural que ha habido allá es enorme, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en una libertad enorme, porque nosotros igualmente para los pueblos indígenas o las comunidades indígenas, nosotros una comunidad indígena sin territorio es como que no tuviera vida. ¿Qué pasó con los niños, las niñas, los jóvenes que estaban estudiando? No pudieron seguir sus estudios, porque debido al traslado, eso dificultó a muchos indígenas que se trasladaran a otras partes, o sea, a otros donde tenían los familiares. Y igualmente no se pudo seguir, pues, darles continuidad a la educación que ellos necesitaban, porque igualmente no había los medios o no había las garantías que ellos siguieran con la parte de la academia. Gobernador, tengo entendido que el Ministerio de Educación les construyó unas aulas temporales para que no dejen de estudiar. ¿Les han servido? Pues en este momento, a la situación que teníamos antes, igualmente, pues, ahorita se puede decir que se puede garantizar la parte de educación académica, como requiere cualquier niño. En este momento, a las tres aulas temporales que no han podido entregar el gobierno, pues, podemos decir que estamos en condiciones de brindarle la educación, como cualquier ser humano requiere en este momento. Bueno, ¿y será que podemos ir a visitarlas? Claro, podemos conocerlo, porque para nosotros es una alegría que ustedes nos visiten y puedan conocer las aulas que nos han entregado. Venga, pues. Dejar su tierra ha afectado a los enverachamí en todos los sentidos, y su situación sigue siendo compleja. Pero la posibilidad que ahora tienen de que sus hijos estudien en estas aulas temporales que el Ministerio de Educación construyó los hace sentir más tranquilos. Aunque son temporales, la idea es que estas aulas sean lo más cómodas y agradables posible, que tengan las condiciones sanitarias y adecuadas y el mobiliario escolar suficiente. Ver que las clases han regresado es una esperanza para el progreso de toda la comunidad. Profe, ¿qué dice la comunidad de que sus niños vuelvan a estudiar? Pues para la comunidad y para nuestros niños es una alegría volver nuevamente a estudiar, porque es lo que más les gusta a ellos. Y el objetivo dentro de nuestra comunidad es tratar de sacar y aprovechar los niños que lleguen a la escuela para que tengan un futuro bueno, ya que algunos de nuestros padres, se puede decir, no tuvieron esa oportunidad que hoy tenemos nosotros los niños, sino otros los profesores también en la actualidad. ¿Y los niños, le han comentado algo? Sí, para los niños esto es una experiencia totalmente nueva y que ellos lo han tomado con mucha alegría. Les fascina mucho venir a la escuela y en esta nueva escuela que tenemos, ya que antes no la teníamos. Hoy en día contamos con estas aulas donde podemos enseñarles con mucha más facilidad a ellos y a ellos les gusta venir a la escuela. Profe, ¿por qué cree que es importante la construcción de esta infraestructura para la comunidad indígena? Fue muy importante porque ellos no, cuando no existía la escuelita, ahora como está ahora, ellos las casas lo tomaban al aire libre. Es decir, en invierno nos tocaba muchas veces que mojarnos y les tocaba también aguantar un poco de sol. El viejo refrán dice que después de la tormenta viene la calma y aquí ahora empiezan a retomar el trabajo de la conservación de sus tradiciones como algo esencial. Para esto, también han sido muy importantes estas instalaciones porque permiten no solo que los niños aprendan y desarrollen competencias básicas, que obviamente son fundamentales, sino que también empiecen a reconocer su cultura en Berachami como parte de su identidad y que gracias a eso aprendan a respetarla y valorarla. Desde megacolegios hasta aulas temporales, el Ministerio de Educación Nacional viene trabajando incansablemente para que todos los niños y jóvenes puedan tener una educación de calidad en espacios adecuados para su desarrollo mental, cognitivo y emocional, en espacios donde puedan aprender a crear y a soñar. Hasta aquí Escuela Colombia, educación de calidad, ¿qué se ve? Gracias. 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 Gracias.